Hola chicos como estan? Bueno el dia de hoy aca en Chaggray Vamos a continuar con Little Kingdom Ya estoy mas feliz Mas entretenido Y mas virgen que nunca Asi que Vamos a jugar Hola amigo mio Encantado, es una gran película de la serie Es una especialidad de las cosas que me acabo Es una especialidad Me encanta, me encanta Pero yo lo que quiere el señor Es conquistar que va a salir Bueno Y obviamente No solamente quiero tener 3 Somos 4 los pesos no? Somos 4, somos 5 Ok, somos 5 Y tenemos que Como el mundo lo dice Cazar Pokémon Si 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 Ah Pokémon Pucha Bueno, todo el mundo esta con el tema de Pokémon Go Pokémon Go Ayer también me encantan los mundos Asi que No me pueden Decir que No soy el talático de Pokémon Go Pero Pokémon Go Ok No creo que mueran Asi que voy a intentar tirarlos en masa pero esto queda plata, asi que es muy útil que lo recojan, les puedo decir que es demasiado útil la de fa, yo no pensaba que fuera tan útil, entonces aún no tengo la capacidad de poder pasar eso, pero no importa, vamos a ir a otro sitio, a capturar otros pokémon pues acá hay un maido que no sacamos, y realmente me hace recordar muchísimo en antiguo en el estudio, o sea, que ustedes me entienden y la verdad que eso lo hace aún mejor, no creo, pero tengo que ver, voy a chequear un poco por acá para ver si encuentro algo que haces? oye, no entonces, me gustaría que ayudaran a sus compañeros pero la idea en este episodio es conseguir la plata que nos pidieron eh, y ver que onda que onda man, que onda no sé si logremos llegar, la verdad que ya hemos explotado estas tierras bastante pero, vamos tal vez, a lo mejor llegamos a algo wow, que mierda no, yo soy, yo soy un truco chicos, un truco raro, en serio ese casi los mata wow, lo mato si, lo mato se me murió un puchamón chico soy un chueco vamos, atácalo, atácalo o sea, no sé si se muere la verdad, pero me pareciera que sí yo no sé si lo mato no tengo muy buena materia estoy con un poquito, un poquito mal pero, bueno nada que se puede hacer es ser un mato ehm, vamos a tirar esto acá a ver si echamos algo más de platita y estos caracoles son totalmente fuertes chicos y estos caracoles son totalmente fuertes chicos Entonces, tengo que ligar a todos mis chabones, si no, no llego Parece que tenemos pociones, o algo del estilo, wow No, 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 chicos, no llego Entonces, enserio, enserio, estoy bien herido De hecho, uno esta a punto de morir Me quedan cuatro Entonces, vamos a ver Oh, uno me quedan, me quedan tres Pero me parece que, no sé si es que mueren Ah, no, están en el cielo Mueren Yo dije, supuestamente era cinco que nacieron Sí, cinco que nacieron Y ahora Ya no son cinco Son tres Pero vamos a ver cuantos Son los que quedan, la verdad No lo sé Les sacamos diamantinos Entonces Ah, buena presa Ok Entonces Es que la pregunta es Cuantos ciudadanos Y estos son Estos son granjeros Estos son Nos van a saltar No van a quedar No van a quedar tres No quiero hablar contigo, quiero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ya, ya No quiero, no quiero hablar No quiero hablar Quiero Poner solamente dos guardias Nada más No quiero más que dos guardias ¿Qué? 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 No quiero tener soldados Y gratis Ok Entonces Eh, para atacar es Y ahí conmigo, por favor Salgará Y yo creo que los soldados No son los que atacan Realmente sí Creo que Lo más Lógico es que Los soldados sean los que peleen Pero bueno Pero bueno chicos Eso es lo más lógico Supuestamente Eh Necesito Un par de granjeros más Tenemos Cuatro Entonces Cuatro Ay, acá está Y vamos a tirar algo Para que se converta nada más Y tenemos Tener cinco Tenemos Cinco Y vamos a seguir Y ya tenemos dos guardias Eh Con eso está bien por ahora La verdad Yo creo que Es suficiente para poder Eh Partir Eh Te, 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 te Pero Aquí Lo que necesitamos Es trabajar En equipo Si no trabajamos En equipo No 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 vamos A lograr nada Si lo agarran todos No Siempre fallo Lo increíble Es que Bueno Podemos jugar con mando En exos Y eso es increíble Eh Tu 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 No No sé si Para acá abajo Hay algo Nada Nada Eh Veamos 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 Tampoco hay mucho más que sacar acá La verdad A lo mejor ahí arriba Si hay Y a lo mejor puedo tirarlo No Ah no Chocan Y eso es bueno Y eso es bueno Y son solamente 5 los que tenemos No son más Entonces Entonces, voy a ir a la playa un rato a ver qué andar, a ver si es que es un tono de cosas. De estas maderas, a lo mejor se tienen la capacidad. Tal vez si era cuando se diese a lo mejor, tal vez tienen la capacidad. Pero no, no quieren dar bien absolutamente nada. Veamos. Entonces, yo creo que en este episodio no hemos conseguido tanto. Y ya se va a quedar la hora. O a lo mejor me estoy equivocando, pero igual ya tenemos el millón y tanto que necesitábamos para poder conseguir lo que necesitábamos. Si la habla. Bueno, vamos a ver, ayude eso. Pero es que soy tan manco. Soy un manco. en serio Fridays soy un puto manco Pe... pecador, fallecido dios mio Pecador falleció, es por ser tan pecador falleció Bueno, entonces Yo creo que vamos a terminar el día Aquí no hay nada más Los voy a liberar a los pobres Fuebencillos Y vamos a ver si es que ya tenemos plata suficiente Deciente en mi trono y vemos Vamos a ver cuantos hemos conseguido Me voy a dar un millón y tanto Y yo sentí que esta vez no habíamos conseguido tanto Y eventualmente hemos conseguido menos que la ultima vez Pero no hemos conseguido igual La plaza en el centro del pueblo por fin esta terminada Ok Y que pasa, ahora que pasa Y gracias al buzón de sugerencias con la serie La minión de sus ciudadanos Casi no puedo esperar para leer las cartas Que nos dejaron Bueno, no tenemos nada más que hacer Retiramos a descansar Ok Nos retiramos a descansar Porque ya hemos terminado el objetivo diario ¡Vamos! Veamos Que onda Wow Alguien va a dejar un Una carta en el buzón, chicos Alguien va a dejar algo ahí Aquí hay diez gente ¡Eh! Por la mañana No le agitamos Y... Buenos días, Majestad Hola, Majestad, la fusión está a tope, ok He escuchado ciertos rumores interesantes Siente surreal una vida central Y como estuviste en el suelo, jaja Ok Entonces yo quiero grabar así Y chicos, esto va a ser por el día de hoy, en serio Voy a seguir grabando efectivamente, me gusta mucho este juego Muchísimo, mucho, mucho Y prontamente veremos Que más quiere Nuestra gente A ver, y con las cuatro No, me dio bien Difícil que dije Ah Ahora esperamos esto, creo que A partir de ahora, cada mañana, encontrarás el buzón de las quejas y las quejas Trifo Mi negocio de sobrino Ahora soy de aquí Este buzón no ha ido a también infelirme Y yo estoy aquí un poco sobrio Luego, en algunas aventuras no creo que... Mi externo ya no es que... Cuando volvía de trabajo, aunque no había nadie, escuché ruidos en el concementerio y vi una calavera de vaca ¡San Pahoyos! ¡Oh! ¡San Pahoyos! Ok, San Pahoyos ¡Acepta misión! Es una leyenda del espíritu que yo mismo tengo, hoy trata del espíritu de ser misteriosos de vaca ¿Se acuerdan a la ley de ese derrotar espíritus de esas tierras de todos los monstruos? Quizás así sea una buena oportunidad para extender el reino Chicos, esto es increíble, debemos ocupar este sin tanto especial Pero antes de eso, te voy a guardar, porque ya vamos a acabar el episodio chicos Entonces, muchas gracias colegas, suscríbanse, los veo en un próximo video, denme likes y cuídense